Se solicita nobleza. Justo dos días después de que fuera aceptada la candidatura de las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz. La candidatura de abuelas de Plaza de Mayo, no es la mía, felizmente. Fue una buena noticia de que el Comité Nobel nos acepta como postulantes para el Premio Nobel de la Paz de este año. Esta mañana, mientras me cebaba unos mates, que entre paréntesis me salen cada vez más ricos, abrí el diario y me encontré con una solicitada firmada por Marcela y Felipe Herrera de Noble donde mencionaban distintos puntos sobre el caso. Somos Marcela y Felipe Noble Herrera. Nuestra madre es la directora de Clarín, pero para nosotros siempre fue, es y será nuestra mamá. La persona que hace 34 años nos eligió como hijos, la que siempre nos habló con la verdad. Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos desaparecidos. Clarín, domingo 12 de enero de 2003. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Veamos cómo recibió la noticia Estela de Carlotto. Realmente a mí, en lo personal, como abuela, me produce una enorme tristeza. Se me cuesta creer que la hayan hecho ellos. Yo no creo que ellos mientan, mienten otros por ellos, ¿no es cierto? Se está pensando en una guerra entre el gobierno y un medio periodístico. Para las abuelas esto, en absoluto es así. Nosotros queremos encontrar nuestros nietos, no victimizar a cualquier chico porque se nos ocurra. Este gobierno no estaba cuando se empezó todo esto. Y para que no queden dudas de que esto viene desde hace mucho tiempo... Se solicita archivo año 2002, señora Estela de Carlotto, gracias. Hay denuncias de viejísima data en Abuelas de Plaza de Mayo muy consistentes de que estos dos chiquitos habrían sido entregados por personas del poder militar de la época de la dictadura. Y que serían hijos de desaparecidos. Y volviendo al presente, mucho se dijo sobre el análisis de sangre que se tienen que hacer Marcela y Felipe para ver si son hijos de desaparecidos. Y bastante poco acerca de la responsabilidad de la señora de Noble en este tema. Pero parece que a Víctor Hugo esta no se le escapó. Los chicos, una vez que sepan quiénes son, pueden decidir lo que quieran de su vida, por cierto. La que no se sabe si puede decidir lo que quiera de su vida, de acuerdo al delito que se le impute, es la señora Herrera de Noble. Cuando Markevich decreta la prisión preventiva, lo hizo en nombre de una causa que tenía como mínimo cinco años y era un solo hijo. Ahora, llegada al fondo de la cuestión, ¿esconde algo que usted sospecha es demasiado grave, doctor Markevich? Si usted se refiere a la responsabilidad penal que le puede caber a la señora de Noble para el caso en que se detecte que esos chicos son hijos de desaparecidos, desde luego que le correspondería volver a prisión. ¿Tan cuánto le puede corresponder a una persona en caso de ser hallada culpable? Para el caso de que sean niños apropiados, el mínimo ya se va a diez años. ¡Uy! ¡Se vio el agua! Siguiendo con la causa y con el tema de los análisis de sangre que develarían... ...la verdad. Veamos qué dice Estela de Carlotto sobre esto. ¿Por qué no quieren los abogados, en nombre de estos chicos, que se comparen con todo el banco? ¿Por qué solo con esas dos familias? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay que ocultar? ¿Qué pasa en esta historia que no ponen esa voluntad lógica de decir no hay delito? Qué bueno hubiese sido que la señora que dice que los ama, me hubiese dicho, chicos, aclaremos esto por el bien de ustedes, fundamentalmente, y mío propio, por mi propia moral. Nosotros buscamos, los nietos tengan el nombre de quien tengan como criadores de ellos, como que los han criado. No se interesa si es noble o Jiménez o Pérez. Y volviendo a la solicitada de Marcela y Felipe, que acompañó mis mantecitos de la mañana, uno de los párrafos dice... Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos desaparecidos. ¡Atención! ¡Atención! Esto se contrapone con una solicitada que publicó Ernestina Herrera de Noble en el 2003. Clarín, domingo 12 de enero de 2003. Muchas veces he hablado con mis hijos sobre la posibilidad de que ellos y sus padres hayan sido víctimas de la represión ilegal. Nunca tuvimos ningún dato concreto de que podamos ser hijos desaparecidos. ¿Vieron? Y revisando un poco más la Soli, perdón, la Soli, en un momento dice... Somos personas adultas e independientes que tomamos nuestras propias decisiones. Pero no podemos hacerlo frente a un gobierno que nos persigue. Lo más grave que le ocurrió en este proceso a la mamá o a la mamá adoptiva de estos chicos no fue justamente en este tiempo de estos gobiernos, por dicho esto en función de la excusa de la cuestión política sobre el tema, porque lo más grave ocurrió el 17 de diciembre del 2002, cuando usted ordenó la detención de ella. Y presiona a los jueces que tienen que resolver nuestra causa. He tenido indicaciones amenazantes de parte del grupo, ¿no? Y a mí me venían a ver con una actitud que yo le diría que era flemática, y me hablaban como si yo fuese un cliente del grupo al que le indicaban qué debía hacer. Y lo que se está haciendo ahora es una mutilación de la causa. Y en otro párrafo agrega... Hace años, dos familias que buscan a sus nietos se presentaron ante la justicia alegando que podríamos ser nosotros. Nada indica que podamos serlo. A pesar de eso, en el 2003 nos presentamos ante la justicia y aceptamos, de forma voluntaria, hacernos la prueba genética, porque entendemos su incertidumbre y el dolor de todos aquellos que han perdido a sus familiares durante la dictadura. Supongamos que ahora miran de reojo lo de las muestras de ADN pensando que puede haber intereses políticos, como dice la solicitada. Pero, ¿por qué no aceptaron hacerlo en el Banco de Datos en el 2003? Me parece que por entonces la mar estaba serena. Tampoco queremos ser rehenes de un ataque político, ni que el gobierno nos utilice para atacar a nuestra madre. Ni mucho menos ser víctimas de una manipulación en nuestro análisis genético. En ningún momento hubo voluntad de hacerse los análisis de acuerdo a la ley. Al contrario, se buscó hacerlo en un lugar que no corresponde, que la ley no lo permite, que no es lícito. Ni mucho menos ser víctimas de una manipulación en nuestro análisis genético. En el año 2002, yo ordené la muestra compulsiva de sangre hacia los chicos. Los abogados pedían que se hiciese en Barcelona, en una clínica privada en España. ¡Rajemos, negros! ¡Durísimo! ¡Durísimo!